Bueno, Grito de Mujer es el grito de la mujer desesperada que grita pidiendo que las ayuden en todo el mundo. En este año, o sea, vamos a hacer alrededor de 40 países, en este momento se han anotado tal vez más. Y se trabaja, o sea, es un festival poético y, como decía, artístico, o sea, se hacen cosas. Uno lo puede presentar como quiera, el asunto es que el mensaje llegue a las demás personas. Tratar de concientizar con la palabra el no a la violencia. Este año se sumó por los hijos de los femicidios, que es algo muy terrible porque un hombre mata, el hombre va preso, la mujer está muerta y los niños quedan descolgados. Entonces, por esas razones que está un poquito distinto el festival este año. Porque no solamente vamos a la violencia. Entonces, bueno, a ver, yo el año pasado estuve mal, como te había dicho anteriormente, no pude hacerlo. Me fui y me presenté en Mar del Plato. O sea, mejor dicho, tengo amigas, somos siete, creo, en la República Argentina. Y, bueno, me invitaron y fui, di una charla y, bueno, de esa forma no perdí la sede de Chacabuco. El anteaño, sí, el anteaño lo hice en el Consejo Deliberante. Y, bueno, este año digo, bueno, dentro de todo puedo hacerlo, puedo todavía hacer. Así que, bueno, empecé a organizar para que se hiciera el festival. Bueno, ha tenido bastante linda repercusión porque yo empezaba a hacer el festival de la mujer con nuestro grito que llegue a los confines del mundo. Y, de pronto, como que se fueron haciendo cosas, ¿viste? Yo, todos los años, le hago el homenaje a una mujer destacada. El anteaño pasado, que fue cuando lo hice la última vez, lo hice por María José Domínguez, que es la... Minervino de Domínguez, que es una maestra. Fue mi maestra y era de esas maestras de antes que te limpiaban la nariz y te ataban las zapatillas. Y, bueno, otro tipo de forma de enseñanza, ¿no? Y, bueno, lo hice por ella porque es una mujer hermosa. Este año pensaba en quién lo voy a hacer. Y se me dio por hacerlo para Daniela Prieto. ¿Por qué? Porque creo que Daniela Prieto a Don Oren ha trabajado muchísimo. Ha dejado una herencia incalculable con todo lo que ha hecho. Yo he trabajado también en archivos, sí, incluso soy parte del archivo. He escrito el libro de mi padre también ahí. Así que se me dio por hacerlo para Daniela. Se me dio, así, no lo dije. Y, de pronto, digo, se lo voy a comentar a Danielita. Si Danielita me dice que sí, sí, si no, no, bueno, que le gustó, por supuesto. Lloraba, a ver, nada. Así que, bueno, con todo eso digo, bueno, a ver qué encuentro para Daniela. O sea, yo tengo que estar dentro de lo que yo estoy haciendo. Pero, bueno, a ver cómo decimos, con poesía, con qué lo decimos, quién. Entonces, alguien me dijo, mira, Betty Arrostito tiene un poema para Daniela Prieto, que le hizo. Entonces, fui a hablar con Betty. Betty encantada de ir a hacerlo. Todo bárbaro, perfecto. Porque ahí me, o sea, me conecta más con Adesh. Yo, de todas maneras, soy presidenta de Adesh. Pero, prácticamente, no he trabajado demasiado este año. Entre que no he estado muy bien, en que las chicas estaban trabajando, haciendo un curso. ¿Viste? Entonces, no he trabajado demasiado. Entonces, esto me habilitó a decir, bueno, Adesh puede participar porque Betty va a participar. Así se han nos dado ya varios. Hablé con Norma Gil, le expliqué lo que era. Norma me dijo, mira, si pedís un alimento no perecedero, siempre nos dan mucho, tenemos. Nos hace falta cosas para los niños, como para bañarlos, champú, jaboncitos. Piezas, aseo, aseo, claro. Entonces, aseo, no sé, toallita, algodón, o sea, cosas que a veces no nos dan, dentífrico, que las cosas que no tienen. Entonces, bueno, bárbaro. A mí me viene bien porque yo también voy a colaborar con hijos de femicidios o hijos que están deambulando por el mundo como estos nenes. Así que para mí me pareció muy lindo. Gracias.